Hoy voy a beber Hoy voy a brindar en esta mesa que la gente habla y habla, haga uno o no haga Y eso me importa un poco Por eso hoy voy a brindar por mis amigos, porque a mí los enemigos no me afectan Y por eso brindo yo Por eso hoy voy a brindar por mis amigos, porque a mí los enemigos no me afectan Y por eso brindo yo Esta es mi vida y así la vivo yo Feliz, contenta, entre copas de licor No caigan botellas y repita esta canción La vida es corta y por eso disfruto Andrea Ramírez, brindemos Porque la vida no es sino una para andar detrás de perros que no merecen amor Por eso hoy voy a gozar de los placeres, me cansé de los deberes, pues nadie me valoró Hoy voy a brindar en esta mesa que la gente habla y habla, haga uno o no haga Y eso me importa un poco Por eso hoy voy a brindar por mis amigos, porque a mí los enemigos no me afectan Y por eso brindo yo Por eso hoy voy a brindar por mis amigos, porque a mí los enemigos no me afectan Y por eso brindo yo Esta es mi vida y así la vivo yo Feliz, contenta, entre copas de licor Traigan botellas y repita esta canción La vida es corta y por eso disfruto Es mi vida y así la vivo yo Gracias Muchísimas gracias Gracias Gracias